Paces de enero Hola amigos, TTSKTG, ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video En esta ocasión les traigo mis primeras impresiones con el Huawei Mate X Uno de los smartphones flexibles más aclamados Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles y también mi pequeña experiencia con este dispositivo Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este Y realmente una vez lo vemos podemos apreciar que es un dispositivo hermoso, literalmente Como pueden ver en la parte frontal encontramos solamente pantalla Y ya en la parte de atrás podemos encontrar las cámaras de este teléfono Hablando un poco sobre los detalles técnicos de este teléfono Podemos encontrar en la parte frontal una pantalla de 6,6 pulgadas Y ya en la parte de atrás podemos encontrar las cámaras del teléfono y también una pantalla de 6,8 pulgadas Ya cuando abrimos el teléfono podemos apreciar una pantalla de 8 pulgadas Con la cual realmente he tenido una muy buena experiencia consumiendo contenido, navegando en internet Y también obviamente jugando Hablando un poco sobre los internos en esta ocasión vamos a poder encontrar un Kirin 980 Y también el modem para 5G que es el Balloon 5000 Además en este vamos a poder encontrar 8 GB de memoria RAM Y también una única versión de 512 GB que se puede ampliar vía nano card Además a este teléfono lo vamos a poder encontrar stock con Android 9 Pie Y también con la capa de personalización de Huawei que es EMUI En cuanto al tema de la batería en este teléfono vamos a poder encontrar 4,500 mAh Y también una carga rápida de 55 watts Ahora bien detallando los detalles de las cámaras de este teléfono En esta ocasión vamos a poder encontrar un sensor de 40 megapíxeles Uno de 16, otro de 8 y el último es de profundidad Ahora bien gente en cuanto a mi experiencia utilizando las cámaras de este teléfono Allá en el Clarotec 2019 ha sido una muy buena experiencia Me gustó bastante el efecto bokeh que hacen las cámaras de este teléfono Y también que si le estás tomando una fotografía a una persona La persona a la misma vez puede ver la fotografía que se le está tomando con la pantalla trasera Ya que como les dije anteriormente cuando cerramos el dispositivo Podemos encontrar una pantalla en la parte de atrás y también en la parte frontal Bueno gente ya para finalizar con estas primeras impresiones Con el Huawei Mate X Siéndoles sincero este es mi smartphone flexible favorito Cuenta con un diseño hermoso Se siente bastante bien en la mano A pesar de que es muy frágil Pero es una completa bestia en el apartado de las cámaras Y también del rendimiento con aplicaciones y videojuegos Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que me gustaría que comentes aquí debajo que opinas tu Sobre este Mate X de Huawei Y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!